Vale, tranquilo, vale, muérase No, eh, que le estoy pegando con la espada de empuje Mira, mira, no se mueve, no se mueve Vale, ahora sí, ahora sí Lo he matado, no, no lo he matado Dios mío, ¿qué ha pasado aquí, tío? No, se ha muerto, se ha muerto ¡Vamooos! ¡Victoria en Overpower, che! ¡Vamos, chaval! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Gigi! ¡Hola, platinito! ¿Qué tal? ¡Soy Massi! ¡Bienvenido a Mankera! ¡Este es un gran video de Skywars! ¡Y os encontramos aquí en los ciberes de Q-Krains Para echar un par de partillas con Overpower, che, o peches Como lo quieras decir Nos encontramos aquí en el mapa de Kassel Como siempre, Kid Fugero para comenzar Pero ya el Kid Fugero prácticamente no importa nada Porque vamos a pillar a la muera súper cheta Así que aún así me lo voy a poner tal que ya Vale, espada con empuje, arco a Tutiplin Y dos enderbells para poder ir al medio Y chetarme lo que no está escrito Vale, perfecto Vamos a ver qué tengo en la parte de abajo de la isla Como siempre, quiero mandarle un saludo a todos los platinitos Que me acompañan en esta primera partilla del día de hoy Y tengo una manzana de notch Vale, está bastante bien en parte Porque ya tengo manzana de notch Pero tengo que ir al medio, sí, sí A pillar cosas más chetas Porque solo tengo una espada de empuje Con lo cual, yo me la aspiro vampiro Venga, ahí que voy ¡Pumba! Vale, ahí está Ahí va la enderbell ¡Chin, chin, chin, chin! Perfecto, ya estoy aquí ¡Hola, señor! Venga, espada de empuje ¡Hasta luego! Vale, pues ese hombre ya ha muerto Vamos a ver qué tenemos por aquí Entró Espada con aspecto Ineo 2 y afilado Vale, tenemos aquí la pechera Así que el que venga va a pillar Lo mejor es que tengo otra enderbell para volver Así que está todo bastante, bastante controlado por ahora Vale, aquí encima más enderbell todavía Vale, muy bien, me gusta, me gusta Voy dejando esto por aquí Que no me interesa para nada Estas botas me las quito del inventario A ver, voy a ordenarme esto Espada de empuje al final Aquí va la notch y la manzana normal Así pillo manzanas de oro normales Porque me hacen falta Por aquí no hay nada Abajo creo que tampoco había nada Pero vamos a mirar Creo que aquí no había ningún cofre correcto Así que venga, vamos a intentar matar a este hombre de aquí A ver ¡Hola! Vale, vale, ahí viene, ahí viene He tomado, tío Vale, vale, tranquilos Tranquilos que tengo una notch Vale, se va a tomar una notch Pues me la tomé también Vale, perfecto Pues ya está Venga, súbase Vente para aquí Vente para aquí, amigo ¡Uey, uey, uey! Vale, vale, ahí está Perfecto Lo voy a matar, eh Lo voy a matar Aunque tenga la espada esta de caca Yo tengo manzana de notch Venga, ahí está Muérase, muérase Vale, muy bien Lol, cómo se está moviendo este hombre de raro Cómo se está moviendo este hombre, Mike Vale, ahí está Lo he matado Y he pillado manzanitas de oro Vale, encima sus patrones están muy suculentos Vale, voy a quitar toda esta caca por aquí Quiero las manzanas de oro solo Vale, manzanas de oro por aquí Y la espada ¿Tendrá una espada afilado 4? Esa es mi gran pregunta Vale, vamos a buscar Vamos a buscar Vale, a ver Cuando sale una espada Aspecto ahí Ah, afilado 4 Vale, perfecto Ya tengo la espada cheta Tengo de todo Tengo ya manzanas para comer por aquí Tengo bloques Tengo lava De hecho me voy a poner la lava por aquí Por si las moscas Y asolamos 6 personas vivas Vale, ahí creo que hay 2 Con lo cual Vamos a ir subiendo a la parte esta del castillo Donde hay más cofres Vale, porque Me hace falta tener más noches Me han gastado la mía Pues peleando contra aquel señor antes Con lo cual Me hace falta tener más manzanas todavía Vale, aquí dentro ¿Qué tenemos? Ahí está Ahí está El tiburón Se la llevó el tiburón Vale, aquí dentro Hay otro cofre más Encima del árbol Vale, aquí no creo que me disparen, eh El que me dé aquí, vamos Es que le doy un premio Por mejor arquero De la historia Vale, a ver Por aquí más arco retroceso Protección Vale, muy bien Pues tengo 5 enderpearls Tengo 5 enderpearls Y un montón de cosas O sea, ahora mismo voy Super, super dopado Mira, aquel hombre Aquel hombre Si le doy lo tiro, eh Venga, ahí que voy Venga señor, muérse Ahí está Hasta luego, amigo Perfecto Otro hombre más Que ha muerto y queda Aquel hombre de esa isla El Baigus Y otro más Que es Haunter Knight Vale Tenemos que buscarlo Tenemos que buscarlo Vale, el otro está allá Entonces Este hombre está tirando cosas El otro está allá Con lo cual Voy a ir a por él Vale, ahí va Ahí va, ahí va el enderpearls Muy bien He caído encima su isla Vale Hola amigo Hola amigo Vale, se ha tomado una noche Se ha tomado una noche Vale, si me revienta Si me revienta Me la tomo yo Me la voy a tomar Me la voy a tomar Hola amigo Me tomo una noche Ya te voy a matar Ya te voy a matar No, me quiero hacer la del lío Vale, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas amigo? ¿A dónde vas? Sí, sí, tú subes Mira, le puedo dar desde aquí ¿Lo he matado? Sí Dat bug My niggi Dat bugazo Lol ¿Cómo he matado a ese hombre Desde ahí? Pues no lo sé ni yo Pero bueno Continuamos Vale, aquel hombre Me lo hizo muy bien O sea, el tío me taponó Cuando vio que yo tenía la noche Pues el tío salió por patas ¿Sabes? Pero bueno Aún así Lo he matado Y ya solo queda un señor El señor Que se encuentra allá En esa isla Madre mía Que casi me da Bueno Ya estoy en esta isla El señor está ahí Parece que no me va a dejar Un poco avanzar Así que tengo que ir Con bastante cuidado Porque podría gastar Las enderpearl Cierto es O sea, no sé cómo lo veis ¿Tiro las enderpearl O no las tiro? O sea, me quedan tres Yo lo veo bastante factible O sea, el tema de las enderpearl Tirarlas en plan de isla en isla Y que el tío no me vea venir Lo cual va a estar bastante bien Con lo cual me la voy a jugar Venga, ahí que va Enderpearl Vale, muy bien Avanzamos a la siguiente isla Y el tío está aquí Hola mío Hola mío ¿Qué tal? Venga, venga Muérase Muérase Uy, casi lo tiró Casi lo tiró Vale, vale Está subiendo LOL Eh, what the fuck What the fuck El tío se ha puesto nervioso Vale, vale Con cuidado Vale, muy bien Ahí está Murió Perfecto Muy bien Primera victoria En overpowering En este vídeo Nos vemos en la siguiente partita Vamos ¡Woohoo! Pues nada, platinito Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de temple Para echar otra partida Con overpowering Si podemos repetir la victoria De la partida antes Que la verdad me lo pasé muy bien Disparando ahí con mi super arco De retroceso También como siempre Quiero mandarle un saludo A todos los platinitos Que me acompañen En esta segunda partida Y bueno, no tengo mucha cosa La verdad Pero tengo un enderpearl Lo que está bastante bien Porque voy a hacer una cosa Venga, me piro al medio Venga, hasta luego Ese hombre está metido dentro No sé por qué Pero bueno Yo me meto dentro de la isla Porque tengo que toparme En lo que no está escrito Vale Primero, antes que nada Voy a ir pillando las cosas suculentas Por ejemplo Veas en manzanas de oro O manzanas de noche También arcos chetados Vale Esto por aquí A ver, más enderpearl Eso está bastante bien Más flechas Los patenones me los voy a equipar También tal que ya A ver, por aquí Más notch Vale El casco chetado También para más Sí Y lo bueno es que Parece que nadie ha tenido enderpearl Con lo cual Voy a pillarme todos estos cofres Para mí solito Jaja XD Vale, las botas ya las tenía Me falta lo único Una pechera Tío, ya con una pechera Soy feliz A ver, pechera por favor Pechera, please Pechera Aquí está Vale, perfecto Voy a dejar toda esta caca por aquí Y venga Vamos Que nos vamos Por aquí Vale, tengo solo una enderpearl Con lo cual Este es el punto de no retorno Tenía yo una espada de empuje En esta Ahí está Perfecto Espada de empuje Vale, esto lo quito por aquí Y esto por aquí Vale, esta espada la tiro fuera Me ordeno esto así Y venga Comenzamos A ver, aquel hombre Aquel hombre Toin Venga, hasta luego amigo Perfecto Vamos a ver Hay que ir a esa isla Hay que ir a esa isla Venga, ahí va la manzana de noche Ahí va la manzana de noche Venga, aquí va Ué Pumba Vale, perfecto Ahora le vengo por aquí Venga señor Muérese, muérese Tengo, 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 tengo Vale, él tiene la noche también Él tiene la noche también, eh Vale, tranquilos Porque yo tengo más noche todavía Venga, vete por aquí Vete por aquí Vale, la cosa es que Él no tiene mucha armadura Con lo cual Esto va a estar bastante, bastante justo Pero si yo veo que él Vale, me va a matar Me tomo otra noche No pasa nada Vale, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vale, quién matará a quién Quién matará a quién Es que la cosa es que Yo tengo mucha más protección Por la armadura Con lo cual Él a lo mejor me da más golpes Pero no me va a quitar tanta vida Entonces, a ver Venga señor Vale, que pienso que se va a ir Tío, no te vayas señor No te vayas señor Vale, ha abierto el cofre Ha abierto el cofre Vale, tranquilos Me tomo otra noche Hola amigo Vale, perfecto Ante la duda Por si acaso me voy a matar Pues ya me tomo yo una noche Vale, perfecto Ahí está GG señor Vale, tengo aquí Un montón de manzanas normales La verdad que peleo bastante, bastante bien Pero era que Los dos nos íbamos a quedar Sin el sitio este a la vez Venga, ahí está Se ha caído, eh Se ha caído, tío No me digas que no se ha caído, tío En serio Ahora, ahora, ahora Eh, me está haciendo la del bug Me está haciendo la del bug, tío Venga, venga Anda, chaval Venga, chaval Venga, toma Toma el reporte O sea, eh Madre mía La gente de aquí haciéndome la del bug, chaval Un saludo para el señor Jorge Tapias Que es el señor con el que acabo de luchar Buenísima Y luego al otro Pues habrá que reportarle Porque la verdad que lo ha hecho Bastante, bastante A los guardas Es que yo lo había tirado O sea, había sido Un tiraco epiquísimo Y no había podido matarle Simplemente por eso Vale, cuidado con este hombre A ver En el medio parece que no hay nadie Allá a lo lejos hay otro hombre Entonces hay que matar Hay que matarlo, hay que matarlo Hay que matarlo Venga, señor Muérese Ahí está Bien, perfecto Ha muerto Steve Ya soltamos cuatro personas Vale, por fin he conseguido avistar A todas las personas que quedan Vale, tenemos al señor Que está en el medio Y luego aquí delante Tenemos un team Vale Esos eran los dos que faltaban Es que uno está aquí Y el otro está allá Entonces aquel hombre Vale Lo único que podemos hacer Es Bien Salir por aquí con el arco de poder 2 Y empezar A disparar Al otro hombre Sacando y para entre ellos Muy bien, muy bien Lo está haciendo very good Very good, amigo Very good Vale, muy bien, muy bien Gracias por pegarle a tu amigo Ajá XD Vale Pues ya solo queda este señor Y el que está en el medio O sea, a ver Voy a jugarme, ¿no? No, 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 no ¡No! Me ha tirado desde el medio No, tío He estado a punto de ganar Esa super partida Epiquísima En el mapa de Temple Resulta que Había un team de tres Lo que quedaban Eran team de tres Estaban dos en una isla Y luego el otro estaba en el medio Entonces, ¿qué ocurrió? Una vez el del medio me mató Pues se suicidó Y ganó el señor Que estaba prácticamente sin nada Dentro de su isla Pero bueno, no pasa nada La partida estuvo muy guay Y ahora vengo aquí a buscar Otra victoria más En el mapa de team Como siempre Un saludo a los platanitos Tengo manzana de noche Así que si viene alguien Va a pillar de lo lindo Y mi segundo cofre Se encuentra exactamente Aquí encima Así que a ver si tengo un arco Tengo un enderpearl Tengo algo suculento por aquí Pues mira No me ha tocado prácticamente Nada interesante Con lo cual Voy a tener que gastarme La manzana de noche Me da a mí Para matar a alguien Y pillar todas sus cosas Ya sea ahora, después O mañana Vale, muy bien Salimos de aquí A ver, con cuidado Este hombre ya tiene aquí Todas sus cosas Vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vale, el tío acaba de bajar Con lo cual Llego yo Y... ¡Hola amigo! ¡Adiós! Vale, muy bien ¿Qué pillado de él? No he pillado prácticamente nada Pero este cofre está intacto Me gusta Me gusta mucho Vale, ya tengo arco de retroceso Tengo arco de poder también A estos patrones Me un equipo tal que ya Espada con afilado Cuatro de tria Yo de antes Vale ¿Qué es más interesante? Pues nada más A ver, señor, señor Vale, tranquilos, tranquilos Vale, vale ¿Cómo, cómo, cómo? Me como la noche Ahí está Muy bien Ya está, ahí está Ya está, ahí está, ahí está Ahí está Venga, venga Pelea, 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 pelea Vale, muy bien, muy bien Le estoy zurrando, le estoy zurrando Venga, venga Súrrales, súrrales Así Venga, vamos, vamos Puedo matarle, puedo matarle Me la tengo que jugar muchísimo, eh Pero puedo matarle Puedo matarle Puedo matarle Puedo matarle Vale, vale A ver, eh Si le pudiera picar el suelo, tío Si le pudiera picar el suelo Estaría muy bien Vale, le estoy matando muchísimo más Que él a mí, eh Vale, se le acaba de romper todo Ya solo tiene la pechera Ya solo tiene la pechera Lo he matado Bien, perfecto Con manzana de noche y todo Pero ha acabado muriendo Me gusta, me gusta Porque ahora puedo pillar Su pechera y sus botas Vale, botas con protección Dos, las dos Bueno, me la equipo por aquí La pechera se encuentra exactamente aquí Vale, muy bien Y mira, me he chetado En un momento Jaja, XD Tranquilos, no me va a matar No me va a matar No me da, no me da, no me da Vale, muy bien Perfecto, avanzamos Avancen Venga, ahí está Ahí está, señor Vale, mi arco Este es de retroceso Voy a ponerle el de poder, ¿vale? Porque este va a reventar muchísimo Venga, ahí está Este, este le revienta, eh Este le revienta Este le revienta ahora mismo, eh Vale, con cuidado Vale, más si, tranquilo Vale, venga Lo mato, eh Lo mato, lo mato Si le doy un par de flechas Lo mato, eh Mami, al cubelag El cubelag El cubelag Vale, perfecto Me gusta Vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Masi Venga, ahí está Lo mato, eh Vale, muy bien Vale Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Me la juego Adiós, amigo No, no se ha muerto No se ha muerto Vale, ahí está Me la juego Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Vale, a qué nombre hay que matarlo A qué nombre hay que matarlo A qué nombre hay que matarlo, eh Me la juego Tengo que matarle, eh Vale, con cuidado A ver, tranquilo Masi Vale, con cuidado por aquí Vale, tranquilo Y ahora hago esto ¡Adiós, amigo! LOL Ay, ay, por favor No tengo pico, en serio, no tengo pico Aquí está, aquí está el señor No tira madura, no tira madura, no tira madura No tira madura, me la juego, me la juego Ha muerto, vale, me gusta, me gusta, me gusta El señor que queda está ahí delante Tengo manzanas normales, pero me faltan manzanas de noche Ahí no hay, ¿no? Vale, no tenemos manzanas de noche No pasa nada, a ver, el señor que queda está ahí Vale, esto aquí, vale, el tío ha venido, el tío ha venido Hola, hola, hola Hola, hola, vale, me cambio de arco Vale, ahí que va, vale, ahí está Perfecto, hola, adiós Amigo, wujuu Que tenía el arco de poder y ganamos Esta tercera y última partida Buenas, platritos, hasta aquí este vídeo De Skyward jugando con Overpower, espero que te hagan Muchísimo, ya sabéis que podéis dejar un like si os ha molado De verdad, y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, platritos, adiós